No es fácil jugar a las tres aquí en Santa Cruz con un equipo que está acostumbrado a jugar aquí. Así que una victoria importantísima y contento por todo lo que dejamos en la cancha. Esto es importante. Es una victoria agónica. El carácter del equipo era importante venir acá. De nuevo, un partido difícil. Jugar a las tres aquí en Santa Cruz no es fácil, pero el equipo consiguió la victoria. Y de Bruno, Bruno es un gran jugador. No tenemos que hablar de él porque es un jugador que cuando está inspirado, está siempre inspirado y jugando colectivamente como hemos hecho hoy, principalmente en el segundo tiempo, es un jugador que hace la diferencia. ¿La cancha complicó el juego de su equipo? ¿Complicó? Sí, complica porque no es una cancha que está en buenas condiciones. Mejoró un poco desde que hemos hablado ahí en el Twitter, pero aún falta. Pero lo más importante hoy fue que hemos peleado contra la cancha, contra todos estos campos y hemos conseguido una victoria importantísima. ¡Gracias!